Si tú quieres aprender a agregar un juego en la descripción de tu vídeo, quédate hasta el final de este. Saludos gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo agregar un juego en la descripción de tu vídeo. Por ejemplo, si vamos a YouTube y vamos a buscar un vídeo de Grefg, podemos ver claramente que en este vídeo estás jugando Minecraft. De hecho, la cosa es que cuando entramos a la descripción, es decir, bajamos, podemos ver claramente cómo especifica el juego. Así que si tú quieres aprender a hacerlo, quédate hasta el final de este vídeo. Para poder agregar estos juegos a la descripción de nuestro vídeo, tenemos que irnos a nuestro navegador, en este caso Chrome. Aquí tenemos que irnos a nuestro canal y YouTube Studio. Aquí debemos entrar a vídeos o contenido, que es esta segunda pestaña de aquí. Entramos aquí y tenemos que entrar a el vídeo que queremos. Por ejemplo, imaginemos que es este. Le damos a detalles. Y ahora tenemos que bajar. Mostrar más. Seguimos bajando. Y aquí entonces, lo que debemos hacer es, en categoría, vamos a elegir videojuegos. Y aquí donde dice título del juego, vamos a buscar uno. Por ejemplo, vamos a escribir Minecraft. Aquí YouTube nos está dando unas opciones de juego que queremos escribir. Por ejemplo, vamos a escribir Minecraft. Ok, elegimos esta versión de Minecraft. Y allá simplemente, vamos a guardar esto. Vamos hasta arriba. Guardar. Para confirmar que se agregó el juego a la descripción del vídeo, tenemos que, nos vamos a YouTube para que ustedes puedan ver. Vamos a ir a este canal. Y al último vídeo que fue que agregue. Entramos. Y desplazamos la descripción. Y aquí podemos ver el juego que yo acabo de agregar. Así de fácil es como podemos agregar juegos en la descripción de nuestro vídeo. Hasta aquí ha llegado este vídeo, gracias por verlo. Recuerda que puedes suscribirte al canal y dejar tu like. Igualmente, aquí voy a dejar algunos vídeos por si tú quieres seguir viendo. Yo soy R.Tutoriales y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!